El bar se llama, va con chivo y todo, Cafeto, vamos a ver si es cierto de Candela Nos dijo, yo soy muy puntual, no me hagan esperar, vamos a ver si es cierto ¿Qué haces? Candela ¿Cómo andas Luis? Bien, muy bien, ¿cómo vas amigo? Bien, bien, bien ¿Estás con el DJ Mudo? Mudo ¿Cómo andas? ¿Qué hay acá dentro? Música Obvio, obvio, música, nos vamos de gira ¿Se bancan una noche con Casanovas? ¿Una sola nada más? No, vamos a hacer muchas Pero hoy es una noche muy larga, fiesta de monstruos, de Halloween Fuiste puntual, muy bien Yo te dije, no me gusta llegar tarde Es cierto y cumple Chicos, vamos de gira, estamos con un auto Y vamos a recorrer Provincia de Buenos Aires y terminamos una fiesta re con Cheta en Medrano ¿Listo? ¿Nos vamos? ¡Y Candela! Hoy una gira, tres fechas compradas para DJ Candela ¡Qué bárbaro! Pareces un artista de cumbia A full, loco, a full Falta la traffic blanca Estamos a full estamos, loco Mucho laburo y bueno, gracias a Dios Se los dio ¿Y cómo es la gira? Empezás, ahora hacemos Temperley, Morón, Belgrano O sea, todas las clases sociales, todos los ambientes Y acabamos en Belgrano Bueno, eso es importante Bueno, Candela Llegamos, che, llegamos Gira Esto es una fiesta privada Una fiesta privada Estamos en Temperley, creo Vamos a ver si encontramos a Candela acá adentro, che Decime uno, decime uno exclusivo porque ahí adentro te van a matar Y Candela, y Temperley, y Lavallol Vamos, 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 no se puede creer ¿Y vos te adaptás? ¿Cómo es? La gente te pide temas, ¿cómo es la onda? Sí, a full, ahora vamos a ver Vamos adentro porque esta no es la primera vez ¿Sabés cuántas veces ya hice esto? Vas a recorrer el país, ahora me vas a ir contando La noche recién empieza Bueno, en esta fiesta Es una fiesta privada Pero les presento a mi hermana Débora Sacó mis ojos Y mi hermana Y la hermana Y Candela Bueno, ¿cómo está la fiesta Débora? Bien, bien, se está poniendo de a poquito, todavía es temprano Pero vamos Es temprano porque el Chipi tiene tres fiestas hoy Bien, bien Chipi Tenemos que salir de gira hoy a la noche, tenemos gira Bueno, vamos Quiero es que todas me coman la Esto está que revienta, está full Gracias temprano y la bachó, loma, lo que sea Muchas gracias por confiar en DJ Candela Nos vemos Chau Y la gente Y Candela Cuanta gente disfrazada, no se puede creer Tampoco, una hora full esto, eh Es tu show de hora, una hora Una hora No te da la noche, estamos en Temperley Sí, ahora tenemos que ir a Morón A Morón y Belgrano Belgrano Vamos Y Candela Y la moto Candela, la noche es muy larga Nos quedamos sin nafta y todavía ni empezamos Y la nafta Hay que ponerle ahora Y la plata La pone la producción Aguante Casanova entonces Esta será la moto más buscada ¿Y la moto? ¿Qué haces acá querido? ¿Dónde estamos? Vení, vení ¿Vos no sabés quién sos? Vení Vamos a dar una voltita Yo por ahí Por ahí hay algo que te sirve De que te podés dar cuenta ¿Qué? ¿Como qué? Estamos en Morón Provincia de Buenos Aires ¿Qué es Morón? Morón es una ciudad No sé, está buena, bonita Mirá, vení Porque veía algo recién cuando veníamos en el auto Que no lo puedo creer ¿Vos sabías? ¿Sabías que sos famoso? No ¿Y quién cobró la plata de esta campaña? ¿Vos tenés algún amigo que firma por vos? ¿Algo? ¿Conocés a ese que está ahí? ¿Quién es ese? Mirate bien Mirá, enfoca lo mató a él Y él le afiche ¿Nada? ¿Ese soy yo? Sandra Entertainment Yo te voy a invitar a tomar algo A un bar ¿A dónde estamos? Morón ¿Y esto qué es? Un bar Un bar Nos invitaron a tomar algo Y te están pagando esta noche para venir acá ¿Eh? Te están pagando esta noche para venir acá Me conocen todos Y la moto la vi ahí afuera Me muelo, me muelo Estamos acá en Morón ¿Qué hacemos acá? Allá hay un par de chicas Que le podemos ir a hacer una nota ¿Vamos? Seguime ¿Cómo te llamás? Flor Romy Romy ¿A vos te vi recién? Sí Flor Pau Romy nuevamente ¿Qué hacen acá? Vinimos al cumple de Romy Vinieron a festejar mi cumple A hacer de la fiesta también Ah, ¿con fiesta incluida? A hacer de la fiesta también incluida Sí, vinimos a festejar el cumple de Romy Joda Grandena, impresionante Chau, gracias Gracias Te quieren tanto las mujeres como los hombres Eso A veces es complicado, a veces está muy bien ¿Y por qué? Vamos para Belgrano que sigue la noche ¿Otra más? Sí Dale, hay que facturar Y la moto ¿Y la moto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.